Gente, vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi sobre el Balón de Oro. Recordemos que el lunes es la gala. Veremos por otro lado cómo está a día de hoy la reaparición de Sergio Ramos y el futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y en concreto la revelación sobre la obsesión que tiene Cristiano Ronaldo con Messi respecto al Balón de Oro. Uno de los momentos de la temporada, año tras año, es la entrega del Balón de Oro. La gala tendrá lugar este lunes y no se habla de otra cosa. Entre los candidatos, Lewandowski, Benzema o Messi, por nombrar algunos. Según Sky Sports, el premio ya tiene nombre. Este medio adelantó que será para Leo Messi, aunque no podemos confirmarlo hasta dentro de unos días. Pascal Ferré negó saber quién va a llevarse el Balón de Oro. Lo dijo así. Tenemos mucho cuidado. Cuando me llaman siempre digo que no puedo decir el nombre porque los propios ganadores ni siquiera lo saben aún. No sería justo averiguarlo así. Comentó a The New York Times. Eso sí, dejó claro que el Balón de Oro es algo que motiva a los jugadores. En especial a Cristiano dijo lo siguiente. Crea rivalidad. Por ejemplo, Cristiano tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más balones de oro que Messi. Él lleva 5 y Messi 6. Y si sé esto es porque él me lo dijo. Así lo comentó y reveló también cómo se tomó Modric el día que supo que el reconocimiento era para él. Lloró como un niño cuando lo llamé. Y eso lo dice Pascal Ferré que es el redactor jefe de France Football, la revista que otorga el premio. Otro de los jugadores que se ha posicionado a favor de Leo Messi es, como no, su compañero en la selección argentina y el PSG, Ángel Di María. Se aproxima la entrega del Balón de Oro y con ella también llegan las peticiones de unos y otros para sus ganadores particulares. Di María fue el último al asegurar que debe ser Leo Messi el que alce el galardón. Durante su entrevista con RMC Sport, el atacante del PSG defendió los méritos del 30. Lo dijo así. Se lo merece Messi. Tiene que pesar la Copa América. Es diferente al resto. El mejor del planeta. Siempre tiene que estar en la cancha. Di María también quiso pedir comprensión con su compatriota y aludió a la siempre recurrente adaptación. Se necesita tiempo después de estar toda una vida en un mismo lugar. Además, fue cuestionado por el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Por otro lado, habló sobre su situación personal y la titularidad del tridente. Somos un club muy grande. Messi, Neymar y Mbappé son geniales. Normal que sean siempre la primera opción como titulares. Ojalá nos dé para conseguir el objetivo. Uno siempre quiere jugar, pero entrenó al máximo para que Pochettino tenga dudas posteriormente. Agregó sobre su papel hasta ahora secundario en el equipo. Por último, se refirió a la derrota ante el Manchester City en Champions. El City tiene jugadores extraordinarios y Guardiola siempre les hace jugar de la misma manera. Nos faltó continuidad. La noche anterior del partido se lesionaron Berratti y Wijnaldum y después Ander Herrera y Gueye. Por tanto, apoyo incondicional de Ángel Di María a su amigo y compañero Leo Messi. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que se acerca por fin el debut del Camero con el Paris Saint-Germain. 2021 ha sido muy probablemente el año más complicado en la carrera deportiva de Sergio Ramos. A sus 35 años, el defensa ha visto como su físico se ha resentido gravemente, dejándolo en el dique seco durante prácticamente todo el año. Además, su adiós del Real Madrid el pasado verano tras una trayectoria más que exitosa no fue el imaginado. El Andaluz disputó su último partido frente al Chelsea en aquel 5 de mayo donde los blancos cayeron derrotados en las semifinales de Champions y salió por la puerta de atrás del Bernabéu, lastrado por la negociación con Florentino. Ha pasado más de medio año desde ese encuentro y Ramos vuelve a ver la luz al final del túnel. El defensa acumula tres semanas seguidas entrenando con el grupo, calentó durante 30 minutos frente al Manchester City y ha vuelto a entrar en la convocatoria del PSG de este fin de semana del Alicuno. Todo apunta a que su debut podría efectuarse este domingo contra el Saint-Étienne en la jornada 15 de Liga. Según medios franceses como el Equip, no se descarta que con la integración de Ramos en el equipo, el PSG comience a jugar con tres centrales. Este sistema que podría tapar las carencias defensivas del conjunto parisino, apuntalando un centro del campo debilitado en Europa. Hubo cierta controversia en el regreso de Ramos a los terrenos de juego. Los servicios médicos no autorizaron la vuelta del Camero tras su impaciencia por volver, que le estuvo perjudicando con recaídas constantes en la pantorrilla. Ahora parece que sí es el día definitivo para que el exmadridista se enfunde oficialmente la camiseta del Paris Saint-Germain. Vamos a hablar ahora de otro crack del PSG que puede tomar el camino contrario que hizo Ramos. Este pasado mercado de fichajes, Kylian Mbappé, que podría salir al Real Madrid o incluso se está hablando también del Newcastle inglés. A partir del 1 de enero, Mbappé es libre de firmar por cualquier equipo. El galo del que todavía se desconoce si va a renovar con el PSG antes de que finalice el año, como decimos está en el radar del Madrid como también del Newcastle. Las Hurracas, el nuevo club estado de la Premier, tiene muy presente al atacante francés y parece estar preparando una ofensiva para hacerse con sus servicios. Emmanuel Petit no descarta esta opción para Kylian. Puede pasar cualquier cosa. Ya vimos lo que pasó con ellos. Ha habido algunos rumores y nunca se sabe. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Así empezó diciendo el exfutbolista en Gambling.com. Asimismo, Petit afirmó que Mbappé no está cómodo en el PSG porque tiene a Neymar y Messi. Lo dijo así. Creo que está frustrado con su situación en el PSG. Ha tenido varios problemas con sus compañeros en el campo. Cree que no tiene el mismo reconocimiento que ellos. Pero para mí, Mbappé es el rey de París. Por último, el galo se refirió al interés del Real Madrid en su compatriota. Lo dijo así. Hay una gran conexión. Está en su cabeza desde pequeño porque es un gran club. Y las estrellas siempre han jugado allí. Así concluyó Petit. Por tanto, se abre otra opción de futuro para Mbappé en Newcastle. United nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!